El autor de un fratricidio ocurrido en octubre del año anterior en la parroquia Tarqui, que está a tres kilómetros de Puyo, en Pastaza, fue sentenciado a 22 años de privación de su libertad. Johnny E. hirió mortalmente en el cuello a su hermano Fausto E. frente a su esposa, para luego fugarse con rumbo desconocido. Personal de la Dinasede lo detuvo en una de las calles céntricas de Puyo y fue presentado ante la justicia para que reciba su pena. Aplicando las técnicas de investigación que corresponden a este tipo de casos y se procedió a su detención, entonces nosotros como unidad investigadora le capturamos al ciudadano. La fiscalía y el personal de investigación de muertes violentas, con la ayuda de la información proporcionada por la viuda, presentaron los elementos de convicción que llevaron al juez a dictar una de las sentencias más rigurosas que se hayan dado en la administración de justicia. En esta provincia, podríamos indicar que efectivamente aquí en la provincia de Pastaza es una de las sentencias máximas que se han podido obtener a través de la acusación de fiscalía y por la sentencia de los tribunales de garantías penales respectivos de esta provincia. Cuando sucedió el hecho, su madre reaccionó totalmente acongojada e impactada por este suceso. Sin poder creer que sea verdad tan trágico acontecimiento que involucraba a sus propios hijos, integrantes de la nacionalidad quichua, que terminó con la muerte violenta de uno de ellos. Esta sentencia se da a pocos días de otra dictada por un femicidio a cuyo actor se le impuso 34 años de cárcel, informó Edwin Fernández. Gracias.